¿Qué es un canal de distribución? Un canal de distribución es la red de empresas o intermediarios por la que P hace un bien o servicio hasta que llega al comprador final o el consumidor final. Los canales de distribución pueden incluir mayoristas, minoristas, distribuidores e Internet. Los canales de distribución se pueden clasificar en dos categorías principales, directos e indirectos. Un canal directo de distribución es aquella en la que una empresa vende directamente al consumidor final. Por ejemplo, una empresa de ropa deportiva que fabrica calzado deportivo y las vende a través de un sitio web de comercio electrónico o en su propia tienda minorista está empleando un canal directo de distribución. Los productos van directamente al comprador sin intermediarios ni socios intervinientes entre ellos. Un canal indirecto de distribución es aquel en el que las empresas trabajan con uno o más socios de distribución o intermediarios para llevar productos y servicios a los clientes. Minoristas de valor añadido consultores integradores de sistemas proveedores de servicios gestionados. Entre otros.